Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahí mirábamos lo que era Pues el segmento de Fauna Silvestre De Nicaragua Pero nosotros también queremos hablar Ahorita con Ron César Mejía De la compañía contemporánea Arte y Danza Pues nos viene a hablar sobre La invitación al 12º Festival Internacional De Danza Contemporánea Solos y Duos Pues nos va a hablar cuándo se va a llevar A cabo esta importante actividad Buenos días comentando cuándo Ustedes van a llevar a cabo Buenos días Siempre es un placer poder compartir Con toda la comunidad televidente De Canal 12 Toda la información correspondiente A lo que está pasando en el mundo del arte De la danza contemporánea Y como bien mencionaba Estamos dando inicio a la 12ª edición Del Festival Internacional De Danza Contemporánea De Solos y Duos Dimos inicio el día de ayer En esta ocasión En esta edición Tenemos la oportunidad De poder tener Dos subsedes A nivel nacional El día de ayer Estuvimos en la primera subsede Que fue en el municipio De Ciudad Sandino Estuvimos brindando talleres Desde las 2 de la tarde Hasta las 5 de la tarde En el Auditorio Nemesio Callejas Después nos trasladamos A la Plaza Padre Miguel Donde estuvimos brindando Un hermoso espectáculo Con artistas nacionales E internacionales Desde las 6 de la tarde En adelante Una asistencia increíble De personas Donde pudieron disfrutar De la danza contemporánea El día de hoy Vamos a estar En nuestra segunda subsede Y por primera vez En el Departamento de León En esta ocasión Vamos a estar En el Auditorio de la UCC También brindando Talleres de Danza Contemporánea Desde las 2 de la tarde Hasta las 3 y 30 Y posterior Vamos a tener Un cierre A las 5 de la tarde En el Auditorio de la UCC Y para finalizar El día domingo Tenemos por supuesto Nuestro evento de clausura En la Sala Experimental Del Teatro Nacional Rubén Darío A las 6 de la tarde Donde se van a estar Presentando Diversidad de artistas Cabe mencionar De que para esta edición Nos acompañan Dos grandes artistas Desde Guatemala Naomi Hernández Y Jorge Rodríguez Artistas sumamente Espectaculares Con una propuesta escénica Sensacional Increíble Y por supuesto Los artistas nacionales En esta ocasión También hemos abierto Como siempre El espacio Para que diferentes artistas Puedan converger En esta plataforma Ya sea en proceso De desarrollo Artistas que están Iniciando En el mundo Del arte De la danza contemporánea Artistas con experiencia Y por supuesto Compañías de danza Contemporánea Con larga trayectoria A nivel nacional Ahora Este año Digamos ¿Cuál ha sido De los novedosos Que ustedes Están incursionando O están incluyendo Dentro Pues de Este festival En comparación Con años anteriores Me imagino Que cada año Ustedes siempre Tratan de tener Algo nuevo ¿Sí? Claro que sí Bueno le mencionaba Que en esta ocasión Tenemos por primera vez La subsede Del departamento De León Esto es Algo nuevo Que nosotros Estamos logrando Llevar la danza Contemporánea A los diferentes Departamentos Estamos proyectando La danza contemporánea En los diferentes Espacios y lugares Que se nos permite Y también En esta ocasión Hemos abierto Aún más Las puertas Para que los diferentes Artistas a nivel Nacional Sean profesionales En proceso Desarrollo En iniciación Puedan sumarse A esta maravillosa Convocatoria Del festival Ahora Digamos en este caso Los artistas Que pues participan En este festival O todavía Tienen opciones De participar ¿Qué es lo que deben De hacer? O las personas Que son pues amantes Al arte La danza ¿Cómo hacer Para seguir De cerca Todas estas actividades Que ustedes Están llevando a cabo? Claro Para seguir de cerca Todas estas actividades Nos pueden acompañar En nuestras redes sociales Como Arroba CC Artidanza En Instagram Y en Facebook Como Compañía Contemporánea Artidanza La convocatoria Para ser partícipe De este festival Inicia En el mes De noviembre Y es un proceso De selección Ya que es una Plataforma Que viene con una Planificación De antemano Entonces Iniciamos El proceso De Anunciación Al público En general Y a toda la comunidad De artistas Desde el mes De noviembre Posteriormente Nosotros le estamos Dando detalles Sobre los seleccionados Ahora Entonces Digamos Que para los que No participaron No pudieron Este año Pues Tienen que esperarse Estar pendientes Al mes Del próximo Mes de noviembre Faltan muchos meses Pero Pues ya irse preparando Para ser parte De la siguiente edición Es correcto Siempre Nosotros Estamos Recalcando Que todo este momento Para esperar Nosotros decimos Es momento De que ustedes Vayan preparando Sus coreografías Y después Ustedes puedan Remitirlas A los canales De compañía Contemporánea Artidanza Este momento Es un momento Para prepararse Y poder ser partícipes De este maravilloso Festival Ahora bien También nos pueden Acompañar En las diferentes Actividades El día Domingo En la clausura Del evento Nos pueden acompañar En la sala Experimental Del Teatro Nacional Rubén Darío Tiene una inversión De 300 Córdobas Y por supuesto Pueden acompañarnos Desde las 6 de la tarde Ahora En este caso Digamos También Cuántos Jóvenes Están participando O cuántas Agrupaciones Digamos Son parte De este festival Para hablarle De participantes Sabemos Alrededor De 70 Participantes Incluyendo Los artistas Internacionales Una convocatoria Que cada año Va creciendo Va aumentando El objetivo De este festival Se está logrando Que es expandir Esta plataforma A nivel nacional Porque al final Lo que queremos Lograr Es que Se empodere El arte Nicaragüense El arte De la danza Contemporánea Y se pueda Expandir El año pasado Tuvimos Una participación De alrededor 55 60 personas Hoy estamos 70 Casi que 75 Personas Ha aumentado Significativamente Y esperamos De que también Todos los televidentes De Canal 12 Puedan ser partícipes Si usted está interesado Si usted está interesado Igualmente Estar pendiente A las redes sociales Y pueda ser partícipe El año que viene Ahora En este caso También Digamos Han visto Ustedes A través De estos Festivales Pues Si Muchos jóvenes Les gusta Ser parte Del arte Del arte De la danza ¿Cómo ha ido Creciendo Digamos Por decirlo así Este segmento Aquí en el país Claro Bueno Nosotros siempre Recalcamos Y decimos Esta plataforma Es de ustedes Y es para ustedes Estas plataformas Sirven para que Ustedes puedan Impulsar Sus carreras Como artista Impulsar Sus agrupaciones Darse a conocer Y aquí son espacios Donde pueden Realizar Conexiones Entre academias Entre compañías Entre artistas Y así Crear Nuevas alianzas Entonces Hemos visto Como esto Ha podido Dar frutos En la Comunidad De artistas De danza Contemporánea De Nicaragua Hemos visto Que ahora Hay mayor Proyección De danza Contemporánea Cada año Nos sentimos Orgullosos Como compañía Contemporánea Art y Danza De que el objetivo De este festival Se está logrando Que es Seguir aumentando La danza Contemporánea Ahora vemos Que en los diferentes Departamentos Y municipios Del país Se está realizando Danza Contemporánea Y nos honra También el poder Decir De que Ha sido A través De las personas Que han sido Partícipes De este maravilloso Festival Recordando Las próximas Actividades Que ustedes Tienen Dentro del festival Claro que sí El día de hoy Su cita es En el departamento De León En el auditorio De la UCC De las 2 De las 2 A las 3 Y 30 De la tarde En los talleres De danza Contemporánea Y a las 5 De la tarde En el espectáculo Y el día Domingo En la sala Experimental Del Teatro Nacional Rubén Darío A las 6 De la tarde Con una inversión De 300 Córdobas Bueno Muchísimas gracias Por esta importante Invitación A la edición Décimo Segunda Del Festival Internacional De danza Contemporánea Solos Y dúos Nosotras Nos vamos A una pausa Comercial Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua